es hija de Dios y sin embargo tiene el pelo enruladito y se lo moja y hace así que unos rulos naturales preciosos ay no, ahí se me hago la planchita ¿dónde dice Dios que tiene que plancharte el pelo? se plancha la ropa pero no la cabeza ¿sí o no? tiene un pelo lacio precioso y dice, ay me lo quiero poner negro como la pala del cuervo ¿sí? te vas a transformar un cuervo para tu padre y tu madre le vas a sacar los ojos ay me hace una mechita dice, mira unos se quieren tapar las canas y otros se hacen canas artificiales ¿quién entiende? pero eso es el mundo los hijos de Dios no son así los hijos de Dios tienen prudencia sabiduría, sagacidad contra el pecado, sagacidad contra el mundo, sagacidad contra las tentaciones, usan las bendiciones de Dios para que el diablo no se le cuele pero algunos tienen la cabeza como colador si llueve afuera se les llena la cabeza de agua porque está agujereado el bocho se le escapan todas las ideas no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser el verso 6 dice para entender proverbio y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza mujer insensata hombre insensato ponme Mateo 25 ¿qué dice Mateo 25 el reino de los insensatos? el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las prudentes tomando aceite en sus lámparas pero las insensatas dice aquí el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza las vírgenes insensatas despreciaron la sabiduría y la enseñanza vamos a seguir leyendo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomaron sus lámparas ¿cuál es la lámpara? lámpara es a mis pies tu palabra la Biblia es la lámpara pero una lámpara sin aceite no alumbra aquí tenemos todo el sistema de electricidad pero si no hay corriente eléctrica corta la luz dice pero ahí están las bombitas ¿por qué no alumbra? y usted va y le da la llave y viene alguien y le dice vas a romper esa lámpara muchacho vas a romper esa llave pero no es que quiero que que haya luz están las lámparas están los cables y dice no tenés sentido de quedarte cuenta que estamos en un apagón que cortó la corriente eléctrica ¿ay qué es la corriente eléctrica? es lo que da la luz es como la muchacha que va a la casa y dice va para la llave para acá y va para allá y sacude la pobre garrafa y da fuego y da fuego y dice ¿qué pasa que no prende? se va a tapado y viene el esposo y toca y dice no te das cuenta que la garrafa no tiene gas si no tiene gas la garrafa no prende tenés la estufa tenés el caño tenés la válvula tenés el cilindro de gas pero si está vacío querido es la que está a tu lado tenés cabeza pero tenés cerebro adentro tiene la cabeza tiene los ojos tiene la oreja tiene nariz tiene boca tiene pelo y dice pero le funciona ahí adentro ¿qué tiene? ¿un zapato? o tiene materia gris ¿hola? si eso es una manera de hablar ¿qué tenés la cabeza? hacer rin ¿cómo voy a tener hacer rin? si porque te tiene que funcionar el cerebro Dios no te dio la cabeza solo para llevar pelo y salta la nena más chica y dice pero yo tengo pelo con piojo las insensatas tomaron las lámparas si ahí tiene la iglesia católica tiene la Biblia los mormones tienen la Biblia los testigos que van tienen la Biblia el padre de sufrir tiene la Biblia la iglesia que está en la seta también tiene la Biblia los aventistas tienen la Biblia los bautistas tienen la Biblia los metodistas tienen la Biblia los previterianos tienen la Biblia todas las iglesias tienen la Biblia ahora cuando venga el día de la realidad de la verdad Dios va a mostrar que entre todos los que tienen su Biblia quienes son sus hijos y quienes no ahora dice las insensatas tomaron su lámpara tomando su lámpara no tomaron aceite entonces si esto es la lámpara ¿cuál es el aceite? el aceite es el Espíritu Santo el creyente tiene que tener al Espíritu Santo ahora ¿qué es el Espíritu Santo? es el Espíritu de Dios que te hace entender Juan 16 no recuerdo el versículo ya te lo digo para que todos lo vean Juan capítulo 16 verso 12 está Jesús a punto de ir a la cena del Señor a la última cena esa noche lo iban a agarrar en el monte de los olivos lo iban a llevar preso lo iban a juzgar y al otro día tempranito antes que el pueblo se dé cuenta lo iban a condenar y a las 9 de la mañana ya estaba crucificado fíjese cuando el pueblo recién se estaba levantando ya lo vieron a Jesús crucificado le hicieron de noche un juicio para que nadie se entere un juicio falso ¿está escuchando? Jesús le dijo aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora en ese momento no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad el Espíritu Santo Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene Dios el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber todavía un poco y no me veréis de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre Jesús iba a ir a la cruz iba a morir pero Él dijo no dejaré huérfano Juan 14 no se turba vuestro corazón crean en Dios crean también en mí en la casa de mi Padre o sea en los cielos muchas moradas hay si no fuera así yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere no mi amor verso 14 14 14 muy lindo lo que estoy leyendo pero si algo pides en mi nombre yo lo haré Jesús le estaba diciendo a la gente pidan en mi nombre que yo voy a hacer esa obra 15 si me amáis guardad mis mandamientos verso 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve no lo conoce pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros el otro versículo no dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis o sea que él iba al Padre pero iba a enviar al Espíritu Santo para que nosotros sigamos hablando de Jesús al mundo porque como podemos hablar de Jesús al mundo si hace dos mil años que murió que le puede decir la gente normalmente y naturalmente pero dígame una cosa don Juan y usted don Pablo y usted cree en eso porque un libro lo dice y usted lo cree ahora dígame dígame una cosa si usted razona normalmente así vamos a razonar está lloviendo porque está nublado porque sin nube no hay lluvia muy bien sin nube no hay lluvia dígame una cosa y si usted cree porque le dijeron a usted que Jesús murió y resucitó usted lo vio Jesús hace dos mil años hombre dos mil años que dicen que Jesús vivió como usted va a creer en eso porque un libro se lo diga ahora usted necesita el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo 1 Juan capítulo 5 el Espíritu Santo le da testimonio le testifica dentro suyo y dice este es el testimonio que testifica dentro de nosotros el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos de Dios y que Dios es veraz ¿está escuchando? y ahí en Juan capítulo 14 verso 14 recién leímos que Jesús dijo y todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré quiere decir que Jesús está todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró o sea a Dios ama al que ha sido engendrado por Él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos su mandamiento o sea su palabra y sus mandamientos no son gravosos o sea no es difícil de obedecer a Dios porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu Santo yo regaré al Padre y os dará otro Consolador el Espíritu de verdad que estará con vosotros Él los va a guiar a toda la verdad y el Espíritu es el que da testimonio ¿a quién le da testimonio? a tu Espíritu entonces cuando te digan ¿y cómo te cree? bueno ¿saben la cosa? yo creo porque hay una cosa que se llama fe Hebreos 11.1 ¿qué es la fe? porque dice el versículo anterior perdón ahí en el verso 4 poneme ahí dice ¿qué es lo que vence toda la maldad que hay en el mundo? nuestra fe y usted le dice lo que pasa es que yo tengo fe fe, fe, fe pero los católicos también tienen fe sí, pero tienen fe en una estatua pero eso no es fe la verdadera fe es la que da Dios porque la fe nuestra vence al mundo y la fe de ellos no pueden vencer al mundo se casan se divorzan se casan se divorzan no tienen fe en Dios tienen fe en una estatua algo que alguien la hizo es yeso es hormigón pero nuestra fe vamos a ver qué es nuestra fe y por qué nos puede ayudar es pues la fe una certeza tengo algo cierto es la certeza es una convicción o sea tengo un convencimiento que actúa que tiene una acción adentro mío trabaja adentro mío esa es la fe ahora leámoslo todo es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de la que no se ve el verso segundo por ella alcanzar un buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que es lo que se ve fue hecho de lo que no se veía eso tira por tierra la teoría de la evolución que dicen que el mundo evolucionó y andan buscando el Big Bang donde fueron los primeros átomos que explotaron y crearon todo el universo ahora ¿quién creó esos átomos que explotaron? si ellos quieren hacer entender eso por eso están buscando la partícula llamada partícula Dios que es la partícula que dos electrones que chocaron pero ¿quién creó esos electrones? no se crearon solos la energía no salió de algún lado porque alguien la creó la energía ¿está escuchando? otra vez el verso 2 el verso 1 la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve ahora la fe la produce el Espíritu Santo cuando viene la fe trabaja con la palabra de Dios Romanos 1 16 la Biblia dice que la fe es producto de la palabra de Dios porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego a ver el 15 así que en cuanto a mí no el 17 entonces porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá está escuchando la fe es una convicción y las personas que son lavadas y perdonadas ya Dios no los mira como personas mundanas y pecadoras todo eso es producto de la sabiduría de Dios en nosotros ¿cuál es el principio de una vida sabia? apartarse del mal pero una persona no se puede apartar del mal si no tiene a Cristo si no tiene a Dios ¿por qué? porque la palabra la palabra de Dios está en la Biblia pero la palabra de Dios cuando la lee pasa a la mente y al corazón pero el Espíritu de Dios mantiene viva la palabra la palabra es la lámpara la lámpara pero el Espíritu es la corriente eléctrica que hace que la lámpara de luz esa lámpara usted la desenvuelve la pone ahí y es un pedazo de vidrio con una partícula de gas ahí adentro pero la electricidad pega las partículas de gas y la hace vibrar y se produce esa bendición y somos todos bendecidos por esa luz la palabra de Dios es lo que Dios habló pero el Espíritu Santo que viene de Dios viene a ayudarnos para que nosotros conozcamos a Dios y el Espíritu Santo aviva la palabra y produce una convicción una certeza ¿cómo sabemos que Cristo viene? porque lo dice la Biblia pero como yo lo creo porque libros en el mundo hay muchos pero este no todos los libros producen una convicción usted puede leer la historia de Martin Luther King usted puede leer la historia de Marx y Lenin usted puede leer la historia de Artiga la historia de José Pedro Varela puede leer el libro Platero y yo puede leer un montón de libros que usted pudo haber amado durante su iglesia pero esos libros no le producen una convicción a usted esos libros no le traducen a usted sabiduría para vivir le traducen conocimiento sobre aritmética gramática matemática pero la Biblia es el único libro que le transmite una convicción una certeza es una certeza para la vida es una certeza para tener paz es una certeza para tener seguridad está escuchando necesitamos al Espíritu Santo otra vez Mateo 25 las insensatas tomaron la lámpara como hay mucha gente que tiene la Biblia y dice ah si yo tengo una Biblia en casa y la lee bueno no sé cada tanto sinceramente no no la leo hace como dos años que no la toco pero mire que a veces la pongo cuando hay tormenta bajo la almohada conozco gente que hace esos viajes en los ómnibus y han visto accidentes y han visto la muerte de cerca entonces llevan la Biblia y antes de arrancarla la tocan y a algunos hasta le arrugan las páginas y dicen protegeme guardame cuidame no es eso otros la ponen abajo de la almohada para que le de paz yo tengo una bien grande acá para darle por la cabeza a alguno mire les tiro con la palabra a alguno ¿saben lo que es este libro? no cago al diablo hay Biblia grande hay Biblia chica hay Biblia con letras de oro pero eso lo hace más santo no esto es un libro lo respetamos por el contenido que tiene el contenido que tiene es maravilloso pero lo demás es papel es papel ahora lo que está escrito en ese papel es otra cosa en un papel se puede escribir muchas cosas ¿verdad? si usted encuentra un montón de papel en la calle no le da mucho bolilla pero si encuentra un papel que dice Banco República y mira la cifra y dice ocho mil y dice dólares usted se tira la cabeza ¿no? dice un cheque por ocho mil dólares dice entre tantos papeles ¿cómo usted identifica ese papel? pues entre tantos libros identificamos un libro si ponemos esto en la biblioteca nacional esto tendría que estar arriba y abajo de todos los libros abajo es el fundamento de todo lo que la humanidad tiene que decir y arriba es la corona de todo lo que la humanidad ha hecho ¿está escuchando? todo el pensamiento humano no tiene razón sino tiene un fundamento en lo que Dios dijo y no sirve para nada si la palabra de Dios no corona todo lo que hacen países enteros se han corrompido sin Dios pero países han salido de la locura a la cordura cuando han conocido a Dios tenemos en los Estados Unidos el presidente de Estados Unidos y el vicepresidente de Estados Unidos y cuatro cinco seis de los ministros que eligió Donald Trump todos evangélicos la ministra de educación y cultura dice el 20 de enero tomamos la presidencia el 21 de enero toda la educación de Estados Unidos tendrá que orar antes de comenzar a la clase y volverán a hacer la oración van a orar por la bandera por la nación y van a orar por los maestros y por los compañeros eso se hacía era normal en Estados Unidos entraba la maestra el profesor y el profesor le decía a cada alumno vamos a orar padre celestial Dios creador de los cielos y la tierra te entregamos nuestro pabellón nuestra patria y nuestros gobernantes bendice este día y bendice a cada compañero aquí en la clase bendice al maestro bendice todo lo que hagamos en el nombre de Jesús amén la primera materia que tuvieran todos los alumnos a la hora de entrar tenían que orar en el congreso de Estados Unidos está bien grande escrito está la estatua de Moisés y está los 10 mandamientos sacaron la estatua de Moisés y pusieron la estatua del Baphomet que es un macho cabrío sentado eso hicieron pero mire lo que pasa en Estados Unidos las balas la droga y el asesinato y el crimen que hay en las escuelas y en las universidades gracias a Dios que este hombre que viene va a poner orden va a poner orden y no va a seguir haciendo guerras en ningún lado va a hacer la paz con Rusia y con todos los países del mundo va a hacer la paz y va a traer paz a Israel y va a permitir que se construya el tercer templo por eso yo digo que después del 20 de enero va a suceder algo increíble en el mundo ¿por qué? porque este hombre que viene a gobernar los Estados Unidos va a hacer la paz con todas las naciones del mundo y va a venir ese tiempo de paz a las naciones del mundo y en ese tiempo de paz va a ser un tiempo de prosperidad a las naciones cuando Cristo vino dijo estarán comiendo y bebiendo plantando y edificando casándose y dándose en casamiento o sea cuando Cristo venga la gente el corazón de la gente aunque le regalen casa le regalen auto la gente no va a querer creer en Dios pero hay naciones como Estados Unidos que estos gobiernos de izquierda la echaron a perder pero esa nación fue una nación americana ¿quiénes fueron los que filmaron la película Los Diez Mandamientos? ¿quiénes fueron los que filmaron con Franco Zeffirelli la película de la historia de Jesús la sandalia del pescador? ¿quiénes fueron cuando Hollywood tenía artistas artistas maravillosos como el que hizo Los Diez Mandamientos? ¿cómo se llamó? Charlton Heston que hizo Los Diez Mandamientos y otros actores que hacían películas cristianas la historia de la Biblia la historia de Ruth la historia de Samuel la historia de Jesús la historia de los apóstoles y ellos querían interpretar la Biblia y hoy en día ¿qué es lo que hacen? películas satanistas y cuando empezaron a sacar las cosas de la Biblia de sus asuntos esa nación se vino al suelo y fue cuando nació Walt Disney un viejo homosexual que ahora tiene bueno se empezó a corromper cuando él empezó a ser homosexual él no era homosexual pero se hizo homosexual y entonces empezó a tener odio entonces empezó a hacer la famosa película del ratón el gato que caza al ratón y que lo persigue y siempre están a los piñazos y a los golpes y a los golpes y el perro siempre a los golpes entonces empezó a cambiar la mentalidad lentamente la mentalidad de la sociedad americana la sociedad americana se reía más de los golpes y de las trampas que le hacía el ratón al gato Tom el Tom y Jerry y ahí empezó a caer al punto que hoy en día el ratón Mickey Mouse se viste como homosexual y Minie la ratoncita es lesbiana mire las cosas que hacen hasta el punto que eso impactó en la sociedad de estos últimos siglos que en países como los Países Bajos en Europa están permitiendo a los niños vestirse como niñas y cambiar su sexo antes de los 10 años que tiene un niño en su mente para tomar una decisión así nada la responsabilidad es pura de los padres para caerle en gracia a la sociedad es decir que está tirado a la suciedad y que vamos a hacer nosotros amados dejar que el mundo nos corrompa no Dios nos llama a nosotros a ir contra la corriente a tomar la palabra de Dios en nuestras manos termino aquí proverbios 1 23 volveos a mi reprensión quiero leer del verso 20 en adelante la sabiduría clama en las calles alza su voz en las plazas clama a los principales lugares de reunión a las entradas de las puertas de una ciudad y dice sus razones hasta cuando simples amaré y la simpleza y los burladores desearán el burlarse y los insensatos aborrecerán la ciencia volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros mire que cosa más maravillosa el Señor dice voy a derramar mi espíritu sobre ustedes y osaré saber mis palabras por cuanto llamé y no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechaste y todo consejo mío y mi reprensión no quisiste también yo me reiré en vuestra calamidad me burlaré cuando os viniere lo que teméis cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía comerán del fruto de sus caminos serán hastiados de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal por qué sabemos que el tiempo está cumplido por qué sabemos que para Dios no hay más tiempo pregúntale a la que está a su lado ¿qué día soy? 22 acá tengo un almanaque 23 muy bien estaban atentos porque por ahí todos dicen amén a todo estamos a 23 aquí ¿cuánto falta para terminar este año? 7 días pero según el calendario de Dios no faltarían 7 días según el calendario de Dios el 25 terminaría el año porque el año de Dios es de 360 días el año de Dios es de 360 días quiere decir si el año es de 360 días le agregaron 5 días si tenemos un año de 365 días supongamos entonces que el 25 de diciembre terminaría el año esto sería el año de Dios ahora mire esto que está aquí 5 días multiplique estos 5 días por 2016 por 2016 multiplique 2016 por 5 le da 10.800 días 2.016 años cada año 5 días cada año 5 días y divídalo a estos 10.800 divida estos 10.800 dividalo en 360 que sería un año de Dios y le daría a usted 40 y 4 no alguien que me haga la cuenta a ver tiene una calculadora por ahí en su celular divídanme a ver 10.800 en 360 30 30 30 30 30 bueno muy bien a estos 30 se lo añade al 16 y le daría 30 más 16 serían 30 años 30 más 16 46 años entonces estaríamos en el 2046 ¿por qué? porque estos son estos 5 días que el hombre le agregó el calendario entonces ¿estamos en el 2016? no estamos en el 2046 ¿sabe qué significa eso? que es más tarde que el Señor ha esperado mucho tiempo por la humanidad el hombre no vivió 2000 años va viviendo casi 2050 años y Dios dice en su palabra que 1000 años es un día y un día para Dios son como 1000 años que no ni 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 Gracias.